Si piensas que mi corazón es hecho de papel No te lo creas, pues lo ves Al tuyo es igualito y sube como yo ¿Por qué hacer llorar así a quien te ama? ¿Por qué hacer llorar así a quien te adora? ¿Por qué hacer llorar así a quien solo piense en ti? Un día sentirás que aún me quieres más No seas infiel, mi pobre corazón no es de papel ¿Por qué hacer llorar? ¿Por qué hacer sufrir? Mi corazón puede morir Mi amor es lindo así Y todo yo te di No lo que hiciste, fuiste infiel ¿Por qué hacer llorar así a quien solo piense en ti? ¿Por qué hacer llorar así a quien solo piense en ti? ¿Por qué hacer llorar así a quien solo piense en ti? Mi corazón puede morir Mi amor es lindo, sí Y todo yo lo pedí No lo queriste, fuiste infiel Mi corazón me lo es de papel No lo es mamá Mi corazón me lo es de papel No lo queriste, mi corazón me lo es de papel